¿De dónde compadre? ¿De Coahuila? Saltío, Coahuila, qué bala, la hombre que... Órale, por ahí solicitan la canción de Corazón. Sí, sí. ¿Cómo no? Ándale, después de este tema, por ahí, la mandamos una romántica. Órale, primo, por ahí más adelante, más adelante, más adelante, más adelante, más con placer, el Corazón. ¡Yuyuyuy! Mientras tenemos un bonito tema para que lo bailes disuelto en grande, ya que se escuchó fuertemente por esta bonita región. Este bonito tema va para toda mi gente bonita de Monterrey, Nuevo León, por ahí. Órale, primo. ¡Uepa! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Abre el segundo lado vos que sos pareja, y un lamento comienzo a tocar. Eso es nuevo ritmo, está bien sobroso, luego en tu cintura vamos a bailar. Abre el segundo lado vos que sos pareja, y un lamento comienzo a tocar. Eso es nuevo ritmo, está bien sobroso, luego en tu cintura vamos a gozar. Para la familia Antonio Chiracaco, familia Rivera Chiracaco. Abre el segundo lado vos que sos pareja, y un lamento comienzo a tocar. Eso es nuevo ritmo, está bien sobroso, luego en tu cintura vamos a bailar. Abre el segundo lado vos que sos pareja, y un lamento comienzo a tocar. Eso es nuevo ritmo, está bien sobroso, luego en tu cintura vamos a gozar. Abre el segundo lado vos que sos pareja, y un lamento comienzo a tocar. Para mi compadre, mi viviente, mi familia, amigos. ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Yuta! ¡Yé! ¡Yé! ¡A toda la familia es que te ve! ¡Santo la familia es que te ve! ¡Yé! 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 ¡La candela, la candela, la candela sobozada! ¡A dale, se va! ¡La familia, Santiago! ¡Y eso! ¡Guapa! ¡A toda la gente bonita que usa de la buena música! ¡La música trópica! ¡De corazón, de corazón! ¡Cómo dijo! ¡Combia! 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 La raza de corral viejo disultado y la viento bonito de esa noche Vamos a bailar la cumbia 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 Yo quiero 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 bailar la cumbia ¡Sus! Adob y gente de corral viejo placa Para Esteban y familia ¡Eso! Y la pequeña luz Me quedo en su zona de trigo Yo quiero bailar la cumbia Yo quiero bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Yo quiero bailar la cumbia Yeah! You, 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 you! You, 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 you! Sigan los bailando! Sigan! Continuamos! Y arriba, y arriba! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!